Nos vamos ahora a México donde se vivió el terror en una feria de Nogales cuando se desplomó un juego mecánico lleno de personas. Aquí van a ver los videos captados con celulares que muestran la desesperación y el caos que se formó en el lugar. El juego se había detenido por una falla mecánica y cuando los socorristas ayudaban a las personas a bajar de este aparato, comenzó a desplomarse sorpresivamente. Hay varios heridos, entre ellos un bombero, una menor de 15 años y otra persona que se encuentran graves.